¡Hola! Bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes. Pues ahora estamos aquí con este haul de puro glamour. Miren qué preciosa calabaza me encontré en La Brass. Que ya saben que me gusta esta clase de glamour a mí. Todo lo que brilla. Precioso. $9.99. Está hermosa. Me gusta porque está abierta. No es como las otras. Son primas. ¿Qué? Se parecen pero son primas. Esa tiene hojitas doradas y esa está cerrada. No está abierta de entremedio. Como ven está todas los cristalitos así cerrada pero esa tiene abierto entremedio espacio. Y esta es la baby que ya habían visto estas antes pero esa de en medio no la habían visto. Y también encontré esas calabacitas super cute en la $0.99. Y pues todas solamente $0.99 cada una. Preciosas. Me traje dos color cremita y una que es en color azul. Como casi azul verde pero es más bien como azulita. Pero está tiene mucho mucha iluminación y es lo que me gustó mucho. Me atrajo de ello. Hasta los pueden poner así juntitas de ese color. Y este florero lo compré a $2.99 en una segunda. Me parece que era St. Vincent de Paolo la Goodwill. No me acuerdo. Pero el caso es que se encuentran cosas baratas y bonitas, elegantes. Este es como tipo farmhouse decor porque dice lo de las letras que tiene. Me recuerda mucho al farmhouse. Y se puede utilizar hasta para Halloween porque es negro. Pero en realidad para todo el año. Me encantó. Y esta flor preciosa en muy neutral. El color muy neutral. En color así como beige con grisecito. Que me gustan mucho esos colores así combinados. Y pues como la ven hay $7.99 en el Hobby Lobby. Pero todavía me dieron descuento de 50%. Así que fue una gran compra. Aquí les voy a dar vuelta aquí a la hilacha. Le voy a dar vuelta a la hilacha. A la calabacita y a la charolita para que de vuelta. Porque me gusta como da vuelta así. Todos los días me la paso jugando con ella. ¿What? Esta plantita hermosa la compré en la Trader Joe's. Parece una piña pero no es. Y es una... ¿Cómo se llama? Una planta de succulents, suculenta. ¿What? Eso soy yo malerifings. Cállate. No sé cómo se dice. Pero es una planta viva. Que sí es de veras. No sé si se debe de rociar mucho con agua o no. Yo le eché agua pero la veo como más verde en unos lados que en otros. Eso no sé. Pero ahí le voy a seguir dando vuelta a la calabaza para que la vean así. Y se pongan todas así, todas dormilonas. Como en un trance o algo así. No sé. Anyway, estás loca Lady Phoenix. Hay que seguirle. Ok. Estas cortinas las compré en la Walmart. Es unas cortinas para la cocina. Porque quiero cambiarle un poquito. Esta es un poquito como cremita con grisecito. Les digo que esos colores combinados me están gustando mucho así. En el beige con el gris. Muy preciosos para el tiempo del otoño. Incluso se pueden a todo el año si quieren. No sé. Pero me parece que me costaron como 10, 11 dólares por ahí. Con taxi y todo. Pero están muy, muy bonitas. Después las voy a enseñar para que las vean puestas cuando ya haga mis tours y todo eso. Y luego seguimos con estas preciosidades. Estas bolitas. No sé qué son. Parecen como esferitas. Y como ven ahí 3.49. Pero me salió todo a 40% de descuento. Estas que siguen que les voy a enseñar. Así que también estas 40%. Así que es súper precio. Uno y algo. Dos dólares. Así que no solamente en el Dollar Tree o en la 99 se pueden encontrar cosas baratas. También en el Hobby Lobby. Como esta por ejemplo 3 dólares. Pero me salió a unos 50. No. A unos 60 y algo por ahí. Y ya con el tax como unos 70. Pero está súper bonita. Está muy bonita como tipo farmhouse para la Navidad. Para no sé. Para lo que ustedes quieran. Pero tiene así como que le cayó nieve. Es lo que me atrajo mucho. Y también las bolitas. Las berries que tiene. Y tiene un toquecito así nada más de rojo poquito. Porque si le quiero agregar un poquito más de color a mi hogar este año. Y pues aquí está esa. No viene parte de eso. Pero se los voy a enseñar. Porque también es de días festivos. Que es del aroma este de pumpkin de Mrs. Myers. Es un spray multiusos para limpiar lo que ustedes quieran. Y hasta la cara. No se crean. La cara no. Pero está hermosa. Está muy delicioso el olor. Y es lo que me gustó. Y miren esta preciosidad. Hoy se lo compré en la Target. La Mrs. Myers en la Target. Y 3 y algo. 3.99. Esta preciosidad de hoja. De flor. Oh my God. Estás loca de como que hoja Lady Phoenix. Bueno tiene hojitas. Pero es una flor. No sé si será poinceria. O si será magnolia. Pero serán. ¿Cómo se dice? Serán peras. O serán manzanas o sandillas. No sé. Anyway ya saben que nunca me sé los dichos. Pero como ven súper económica. Y pues muy bonita para la Navidad. Para estos piquitos sirven muy bien para meterlos donde ustedes quieran. Así si quieren picarle el ojo a la chimoltrufia. O al panfilo. Se los hacen enojar. What? Lady Phoenix. Te des trampas. No se crean. Oh my God. Con esto del pico. Oh my God. Estas berries están preciosas del Hobby Lobby. Estas ya son del Hobby Lobby. Preciosísimas. Que están hermosas. Para ahorita en el tiempo del otoño. Y pues hay muchos colores también. Hay otros colores. Unas grisecitas. Me parece que había. Y doraditas también. Y estas ya vamos ahora. Vamos a cambiarle. 1.99. Pero me salió. A 50% estas que van a seguir. Incluyendo esta. Que fueron de la Joanne. Joanne's. Tiene muy bonitos piquitos también. Estos picos para ensartarlos. Donde ustedes quieran. What? Cállate Lady Phoenix. Anyway. Están preciosos. Porque nada más se pueden introducir en los floreros. Donde ustedes quieran ponerlos. Con flores. Con hojitas. Lo que ustedes quieran. Y pues ya ven. 1.99. Me salió a un dólar. Así que igual que fuera en el Dollar Tree. O en otro lado. Pero están diferentes. Miren estas que bonitas. De tercio pelo. Me encantaron. Súper hermosas. Y pues traen como 3 o 4 calabacitas. 5 dólares. Me salieron a 2.50. En la Joanne's. Porque tenían 50% de descuento. Así que en cuanto salgan estas. Miren que preciosidad este color. Me está gustando. Me estoy enamorando de este color ahora. De este enaranjado quemado prieto. What? El caso es que me encantó. Y también costó lo mismo. Y pues está muy bonito. Así el color. Dos y algo por cada piquito. Pues está súper bien. El precio económico. Para decorar su hogar. Para que no le echen excusas. De que no tienen para comprar. Así que. Unos 5 o 10 dólares. Unos piquitos. Basta. Si es todo lo que hay. Eso también me costó 4.99. Y 2.50 me salió con el descuento. Y está muy bonita. Porque tiene glamour. Como le ven ahí. Las cositas. Las. Los brillantitos que tiene. Y para darle solamente. Así un toquecito. De. De color. Digo. No toquecito del otro. What? Anyway. Y miren preciosidades. Que me encontré. En la Razz. Se me hace que tengo. Estas son a 3.99. Están súper bien. Por 4. Son costures. Para ponerlas. Los vasitos. Y pues. Se me hace que tengo una. Un mantel. De esos de la mesa. De en medio. Y son igualitos. Así que por eso me encantaron. Espero que les haya encantado. Este video también. Lo último que les voy a enseñar. Si se quedaron hasta el último. Es esta almohada. Preciosa. Que tiene una calabaza. En color crema. Pintada. Y pues la almohada. Es en color. Así. El anaranjado quemado. Que me gusta. Prieto. What? 12.99. Súper precio. Y tiene la. Ahí alrededor. También tiene beige. Muy bonito. La cremita. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Y bendiciones. Hasta el próximo video. Y no se olviden. Que 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 no se olviden. Y hasta el próximo video.